Gracias, Presidente. Buenas noches al Pleno, a todos los que nos acompañan. Esta semana hubo cosas importantes vinculadas a la economía y por eso estoy pidiendo la palabra para la incorporación al BAE de los siguientes proyectos de declaración. El 65.126, que tiene que ver con los resultados generados por el fin de semana largo en la provincia de Misiones. El 65.127, que es un beneplácito por la firma de los convenios entre la provincia y el Gobierno Nacional para diversas obras de infraestructura de público conocimiento. El 65.183, que es un beneplácito por la firma de convenios del Gobierno Provincial y el Consejo Federal de Inversiones, que sucedió esta mañana. Y el 65.140, que es un proyecto de declaración por el aniversario del Instituto Superior Indígena Raúl Caray Correa, que sucedió esta semana. Y finalmente, la incorporación del proyecto 65.128, un proyecto de ley para la creación del Sistema Provincial de Inversión Pública. Gracias. En consideración. Tiene la palabra.